¡Hola! ¿Qué tal hermosa familia de Manualidades de Vero? ¿Cómo están? Pues yo feliz y contenta de estar nuevamente con ustedes en este día tan especial. Yo disfrutándolo con mi hija Fátima y como siempre me saca cada risa. Es tan locurrente y tan divertida, pero yo feliz con mi hija. Felicidades a todas esas mujeres luchonas, guerreras que siempre salen adelante porque siempre tienen un motivo y el motivo cada que no sabe hacia sus hijos, su pareja. Nada más el simple hecho de sobresalir, de salir adelante ante tantas circunstancias difíciles o fáciles de la vida. Pero una cosa bien importante, sé mujer pero nunca dejes de ser niña. Bueno, pues ¿qué les parece si este día les regalo un video maravilloso de cómo hacer este centro de mesa de unicornio? Es un porquicornio. Ya sé que ya habíamos hecho uno más chico en otro video, pero aquí vamos a hacer como los detallitos más y el paso a paso de cómo hacerlo. Obvio, no lo podemos hacer desde un principio de lo que es lijar y todo eso, pero bueno, vamos a hacer algo lindo con este tema de unicornios. Y bueno, miren qué lindo queda. Es una alcancía, tiene el nombre de la niña y de este otro lado tiene unos detalles en foamy. Y por supuesto, le vamos a poner aquí del lado de abajo unos taponcitos también de foamy para que quede lindo, ya quede terminado. Ahorita lo ven cómo va a quedar y lo vamos a hacer con este que tengo aquí enseguida. Bueno, eso yo los voy a poner aquí. Vean qué lindos. Bueno, aquí ya nomás le ponen un globo y ya queda. Bueno, aquí qué hice yo. Compras las alcancías, las tienes que lijar con una lija ya sea de la para madera, de la finita o en este caso la de agua, la 220. Con eso la lijas y le quitas todo, todo lo áspero de lo que es nuestro yeso. Enseguida lo pintas con pintura acrílica. Acrílica ya sea el color que quieras. En este caso, bueno, pues yo utilicé la blanca y lo pinté con una esponja, no con una brocha. Está pintado con una esponja. Después de que ya lo pinté con una esponja, le vamos a hacer los detalles. En este caso, con un marcador dorado de Sharpie, le puse yo lo que son nuestros ojos dorados. Aquí le puse también lo que es la pintura dorada. Y con un rubor del maquillaje de uno, le puse unos chapetitos aquí a lo que es nuestro puerquito. Y enseguida le van a poner lo que es el nombre de la niña o del niño o de lo que se lo manden a hacer. Este va a ser para una niña que va a cumplir cinco años. Se llama Yeneca y todo va a ser de unicornios. Y también me hicieron el favor grande de confiar en mí. No sabían cómo iban a quedar. Bueno, ya les mandé la fotografía. Quedaron encantados. Y también le vamos a hacer el candy bar. Bueno, entonces queda este. Y aquí está este otro plateado que va a ser para nuestra amiga Lupita Ávila, que sabe que la quiero y que la amo. Y vamos a hacer ahorita este. Aquí ya tengo yo lo que es el cuernito. Este ya lo vamos a terminar. Ahorita les voy a decir el paso a paso de cómo hacer el cuernito. Donde vamos a necesitar también lo que es tela nylon metálica. Esta la puedes encontrar en donde venden, por supuesto, las telas. Guata para rellenar y hilo nylon. Bueno, aquí yo voy a agarrar este cuernito. Lo voy a cortar bien. Y le voy a poner silicón alrededor. Lo voy a girar hacia conmigo. Y lo voy a poner así. Lo voy a presionar para que quede bien pegado. Bueno, aquí ya quedó lo que es el cuerno del unicornio. Y aquí vamos a poner las flores. Yo todo lo voy a manejar en tonos rosas, en violetas, lilas y en azul. Entonces vamos a ponerle la combinación de estas flores. Yo voy a agarrar silicón. Le voy a poner de este lado. Y voy a poner primero lo que son las flores azules. Le voy a poner una hacia un lado. Y el otro de este otro lado. Ya que tengo yo estas, voy a volver a ponerle silicón. Vamos a ponerle la morada de un lado y la rosa del otro. Estas flores son flores finas. No es flor de la económica. Hay una flor que es muy económica. Por supuesto, si quieres que tu puerco te salga más económico, puedes buscar la flor de Enchantú, que es más económica. Yo, por el precio que yo les manejé, bueno, les metí más calidad a lo que es la flor para que se vea más elegante. Aquí también una opción es de que le puedes poner perlas, le puedes poner más detalles como tú quieras. Y queda con más accesorios. Bueno, aquí ya tenemos lo que son nuestras florecitas. Y de aquí de un lado, yo voy a ponerle lo que son unos detallitos de foamy en corazón, en dorado y en rosa. Se los pongo así de lado. Aquí está uno. Y de este otro lado, le ponemos el otro. Aquí ya que tenemos estos, vamos a ponerle lo que son unos círculos abajo. Aquí ya quedan los taponcitos de foamy, para que este quede así y no se nos esté moviendo tan bien. Y ya por último, le vamos a poner una tarjetita de nosotros, aquí en el cuernito. ¿Para qué? Para cuando se llevan los invitados lo que es el regalo, lo que es el centro de mesa, pues antes de que se lo lleven, ya saben que está hecho por nosotros. Eso se lo quita y ya no puede perder el diseño de nuestro puerquito. O también algo bien importante es que a un ladito, le podemos poner con un marcador muy finito, nuestros datos también. Y ahí está, si no, la tarjetita. Bueno, este ya quedó terminado, que es como todos los que tenemos aquí. Vean qué lindos. Aquí nada más el día del evento, se le va a poner un globo hacia arriba de unicornio también, o un globo liso, donde vamos a jugar con los colores, el azul, el rosa, y el violeta, para que se vean así. Lo vamos a poner en desnivel en las mesas también, para que se vean uno más arriba, otro más abajo. Ya depende de lo que la mamá me diga, si los quiere con el unicornio, o con los colores, que yo pienso que más bien van a hacer con los colores, para que se vea lindo, y se busca lo que es el unicornio. Bueno, pues ahorita vamos a hacer el otro paso a paso, de cómo se hacen los ojitos, cómo se hace el cuerno, estos detallitos, y bueno, las medidas también. Bueno, aquí ya tengo yo este puerquito, de nuestras amigas de castillo, este ellas lo venden, y le vamos a poner los ojos. Como lo vamos a hacer de unicornio, también le vamos a poner los ojos, pero en este caso, se los vamos a poner en negro. Aquí ya le ponemos las, las como tipo pestañitas, como va para nuestra amiga Lupita, yo de aquí de este lado, voy a ponerle, blue, y aquí se lo va a hacer así como un corazoncito, y voy a hacer grueso, lo que son nuestras letras. Aquí ya está el nombre, Lupita Ávila, y aquí yo ya le estoy poniendo los chapetitos al puerquito, a la puerquita, que es una puerquita muy coqueta, va a ser una unicornia, con el dedo, aquí también sabe que podemos utilizar, el gis, lo podemos, el que es como para dibujar, yo no lo tengo, por eso es que estoy utilizando lo que es, este, el rubor, que me lo voy a acabar, Lupita, me voy a acabar el rubor en tu puerquito, porque está plata, ahí te encargo uno, oh bonita, bueno aquí está, entonces ya están los ojos, ya está lo que es nuestro rubor, y el nombre, entonces, a continuación, vamos a hacer lo siguiente, aquí yo tengo este, que es el pico, de mi unicornio, las medidas que tienen, es de, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veinticinco de largo, por de ancho, son veinte, son veinticinco por veinte, y ya lo, lo van a poner así, y luego ya empiezan a, darle veinticinco, 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 hasta que lleguen aquí, ya cuando están aquí, lo tratan de poner en algo, este, duro, para, que no se les complique, al momento, de pasarlo, a la tela, aquí yo ya tengo este, que voy a hacer, más o menos, a guiarme, con los picos, que ya habíamos puesto, vamos a ponerle, ya sea con, yo lo hice con lápiz, pero ahorita no sé, dónde quedó el lápiz, bueno, entonces, voy a utilizar este, listo, ahora sí, agarro, y corto, listo, va a ser, cuerno, ahorita lo vamos a, rellenar, ya que está, de esta manera, vamos a ponerle, silicón, en una orilla, y, vamos a doblar, vamos a esperar, a que seque poquito, y vamos a hacerle, las patitas, para reforzar, nuestro, cochinito, entonces, vamos a poner, agarrar de, de base, una pintura, acrílica, que tengo yo, la tapadera, ya que tengo aquí, el pico, lo voy a, voltear, con cuidado, me ayudo, de, de una pluma, y, empiezo, a rellenar, con guata, también, voy a meter, poquita, para que llegue, hasta el final, y empiezo, a meter, un poco más, y empiezo, a empujar, recuerden, que la tela, esta, es nylon, metálico, metalizado, pero lo pueden usar, utilizar, cualquier, cualquier tela, ya sea, de lentejuelas, fieltro, de, fieltro, cualquiera, que ustedes, quieran utilizar, y aquí, ya va agarrando, la forma, vean, aquí, ya que está esto, voy a agarrarlo, y lo voy a amarrar, con él, la cuerda nylon, parecen zanahorias, verdad, y ya de aquí, voy a agarrar, tantito silicón, se lo voy a poner, y voy a pegarle, esta parte arriba, y de aquí, yo ya empiezo, hacer, mi, cuernito, pero voy a ir apretando, voy a ir dando vueltas, y voy a ir apretando, vean, y se fijan, cómo va quedando, aquí al final, igual, voy a agarrar, silicón, se lo voy a poner, voy a apretar, y voy a, hacer esto tantito, para que se una, hacia adentro, Aquí está. Entonces ya quedó lo que es nuestro cuerno. Ya ven que es fácil de hacer ya teniéndolo así el material. Ya es fácil de hacer. Aquí yo voy a ponerle silicón alrededor. Como le hice con el otro anterior. Y se lo vamos a poner aquí al puerquito. Y los pasos a seguir los mismos que hicimos con el de a un comienzo. Que le vamos a poner el silicón a acomodarle las flores. Yo voy a hacer este y ahorita ya se los voy a enseñar terminado. Bueno pues ya quedaron terminados nuestros poquicornios. Voy aquí. Tiene los sellitos de foamy. Para que no se nos maltrate y se nos mueva. Entonces aquí está ya el plateado con el nombre de Lupita. Terminado. Y está este de Yeneca. Terminado también. Bueno pues yo feliz y contenta de estar con ustedes compartiéndoles un video más. Hoy en este día maravilloso el del día de la mujer. Y bueno pues recuerda que si te gusta este video compártelo con tus amigos. Regálame una manita arriba. Suscríbete a mi canal que es lo más importante. Y recuerda tocar la campanita para que te estén llegando las notificaciones. Algo bien importante es de que sea mujer siempre, siempre, siempre. Estés donde estés y sé feliz. Siempre sé feliz por favor. Y bueno pues yo también quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas de Colombia. Voy a estar nuevamente por allá con ustedes. Me están preguntando que cuándo voy a estar allá en Colombia. Y creo que van a ser por ahí el mes de junio, julio. Con este tema maravilloso del día de los enamorados estaré allá. Las ciudades todavía vamos a estar checando cuáles van a ser. Pero bueno Vero regresa nuevamente en Colombia. Yo feliz y contenta de estar con ustedes. Milena gracias por todo tu apoyo, por todo tu interés, por toda tu lucha constante de que Vero López esté allá en esas tierras. Bueno pues un saludo para ti y para toda tu hermosa familia. Y para todos nuestros amigos de la red de desayunos también. Muchísimas bendiciones amigas hermosas, preciosas y luchadoras y triunfadoras. Y a todas las que están por allá en Colombia mis alumnas. Besos y bendiciones y bueno pues saludos a todas las mujeres que me siguen. Gracias por su apoyo, gracias por su dedicación a ver los videos que continuamente subo. Y bueno yo feliz y contenta deseando de lo mejor de lo mejor. Hoy, mañana y siempre y como siempre. Siempre les deseo besos y muchísimas bendiciones millonarias. Hasta la próxima. Fátima te amo con todo mi corazón, feliz día de la mujer.